La corrupción del PP, parte 2, los investigados. Hay más de 150 cargos públicos del PP que se han sentado en el banquillo, imputados, procesados o condenados. Jorge Fernández Díaz, exministro del Interior con Rajoy, está procesado por una pieza separada de la kitchen. Se le investiga por una supuesta operación parapolicial para robar material relacionado con la Gürtel a Bárcenas. Hasta él ha pedido sentar en el banquillo de los acusados al PP para que pague por la kitchen. Ana Mato, exministra de Sanidad con Rajoy, fue condenada en firme por el caso Gürtel. Tres exministros de Aznar también fueron condenados. Rodrigo Rato, por las tarjetas FLAC y con otra sentencia pendiente, Jauma Matas, por el caso Palma Arena y Eduardo Zaplana, investigado por el caso Erial. No se libran en las comunidades autónomas. Ex-presidentes, ex-consejeros, ex-diputados, ex-alcaldes, ex-gerentes y ex-tesoreros y todos investigados y o acusados de delitos relacionados con la corrupción. No es cierto, salvo alguna cosa. No es cierto, salvo alguna cosa. No es cierto, salvo alguna cosa. No es cierto, salvo alguna cosa.